La cantidad que tiene Droghetti, ¿no? Correcto, Renato Venegas no va a pista No va... y tiene los mismos colores de Droghetti Bien, vamos a ver cómo ya se queda afuera, nos quedamos con 6 máquinas Y atención que vamos con la alargada Nos vamos con la alargada Fiat 600 estándar Categoría, primera categoría en competencia ¡Alargaron! 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 ¡Excelente alargada del piloto Nelson Beltrán que va en estos momentos a la primera ubicación! ¡Excelente alargada! Vamos a ver cómo están las acciones en la zona del Corcovado Porque ahí vemos el duelo emocionante Martín Ibarra Peleando mano a mano con Vicente Contreras Entrando para la zona del Bypass, acá vienen los punteros Tenemos ahí en estos momentos pasando por el Callejón Y ahora viene el peralte menor para los pilotos de la categoría Fiat 600 estándar Vamos con las posiciones al momento del paso por meta Sí, estamos contigo, estamos en la tercera fecha Estamos en PIPARC La temperatura en el medio es realmente agradable Primero Beltrán, segundo Droghetti, tercer Ibarra, cuarto Tontreras, quinto Yáñez, sexto, Miguel Guedes, el piloto de Venezuela Estamos contigo en lo que dice la papelita a Beltrán Estamos contigo, le dice la mamá La abuelita que también anda mirándolo desde acá del palco Y le dice Beltrán va arriba y se suma y lleva a la guaritura Andrés Precisamente vamos a ver cómo están las acciones Ahí en la zona del peralte menor cumpliendo la segunda vuelta Ahí tenemos a la máquina de Nelson Beltrán que va en estos momentos a la primera ubicación Jaime Droghetti, segundo El tercero, el duelo entre la máquina de Martín Ibarra y la máquina de Vicente Contreras que ya está en la tercera posición El Droghetti es una máquina realmente de una herida para este espectáculo Estamos en el segundo grupo en el Cat Wing de Puerto de Cádiz y en el Capista Diciendo Chilenburg Sí, en estos momentos las acciones porque vemos que el duelo por el cerrando grupo Ya vemos que las posiciones ya están en estos momentos Están posicionadas en carrera Donde tenemos a Nelson Beltrán en la primera ubicación Y se prepara a la siguiente categoría Hernán Yo me voy a quedar un poco con la perspectiva de este piloto De muy pequeño, ¿no? Muy bien Nelson Lo que está hablando en este corazón Realmente tiene mucho tesor y fuerza Pero lo que ya me llama mala con la atención es la crítica Realmente, tiene una crítica preparativa Que la está ahora afinando Tú sabes que la teoría y la práctica son dos componentes que van de la mano pero viven diferente En este caso, él está adquiriendo ahora la práctica En mantenerse arriba, en soportar En saber cómo se llega a ser grande Muy bien por Nelson Beltrán Ya vemos que estaba en estos momentos Estuvo la máquina de Vicente Contreras ahí mano a mano con Jaime Drogetti Ahí lo vemos en estos momentos Acá está la emoción Este es el segundo, Drogetti Tercero para Contreras y el cuarto para Martín Ibarra Son las posiciones en estos momentos Están ahí en un duelo emocionante Esas tres máquinas por el segundo lugar Vamos a ver que las patatas nos quedan Al momento del paso por meta Tres vueltas para terminar Se prepara Fiat 600 promocional Disfruta siempre lo que puedes disfrutar Y cambia lo que tú puedes cambiar No te metas en problemas complicados Así la vida se te va a volver realmente una bolita de nuez Vamos a ver, aquí viene el puntero una vuelta más Nelson Beltrán primero El segundo lugar es para Jaime Drogetti Que en estos momentos va enfrentando a la zona de la recta Cambia la trayectoria La máquina de Vicente Contreras La cuarta posición para Martín Ibarra Quinto para... Para Guedes y cerrando Luis Yañez en el número 11 Piloto de La Cisterna Sí, muy bien No me había encontrado en la pista Corriendo con la bandera de tu país Lo encuentro muy bonito, ¿no? Muy bien por ese piloto Viene en él sobre la recta Cambia en la segunda ubicación Vicente Contreras logra pasar a Jaime Drogetti ¿El bicho está arriba? Segundo lugar para el piloto de la máquina número 22 Logra pasar a la segunda ubicación La máquina de Vicente Contreras Logró pasar a Jaime Drogetti Que lo dejó en tercer lugar Categoría promocional 600 La zona grilla Categoría promocional 600 La zona grilla Sigue la... Sigue la pasión en estos momentos Por la... Por la... Segunda ubicación Vamos a ver cómo está en estos momentos ahora Martín Ibarra Que va a la casa de Jaime Drogetti En la zona del Corcovado En la máquina número 93 Ahí van en estos momentos Uy, a ver, casi a ver Se trompeó, se trompeó Se trompeó Se trompeó Martín Ibarra Se trompeó Se trompeó 373 Creo que... Ahí veo un poco de rapa espectacularmente Aquí le van a otra bandera Va a ganar Va a ganar Va a ganar Vicente Contreras Muy bien El vicio Que llegó con problemas de antes La escuela Pero ahora está parrando bien Tercer lugar Jaime Drogetti Muy bien El italiano Que viene a imponer Cuarto lugar El piloto extranjero Miguel Guedes Muy bien Después viene Luis Yañez Y cerrando Martín Ibarra En el número 93 Claudio Rullano Y con... Y con...